¿Qué pasa con Ernesto Contreras? ¿Qué pasa con Ernesto Contreras? Esa opresión o esa frialdad o esa distancia de pronto para presentar a nuestros personajes. Y justo lo que me gustó fue como de pronto esta, decíamos que era una especie de oda al paralelismo. Finalmente vemos qué va pasando con los personajes de un lado y de otro. Este encuentro que se plantea y qué va a tener que suceder para que se consuma. Entonces, todo lo que hay en medio es justamente donde salía el drama y el conflicto que tanto me interesaba plasmar en pantalla. El guión plantea, en este caso la película ya plantea como ciertos elementos que podrían resultar a veces sí cotidianos, pero de pronto extraños. Pero digamos que la intención era esa, de pronto estos personajes se ven afectados por lo que les rodea, tanto la estación misma como estos elementos que empiezan a intervenir en sus vidas. Y nada, la verdad es que todo eso es creación de mi hermano como guionista y posteriormente mía como director, con mis actores y mis productores y demás. Gracias por ver el video.